¡Todo el mundo con la vueltecita! Esta noche, noche de sorpresas Ya vienen los Josselora también por ahí ¡Uy! ¡Ay! El rey Jossel fue pa' mí y se llevó su medallita El siguiente fue pa' mí y se llevó su medallita Digo, le digo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría, la tengo aquí en mi mano Es la Virgen María Digo, le digo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría, la tengo aquí en mi mano Es la Virgen María ¡Ay! El rey Jossel fue pa' mí y se llevó su medallita Se arrodilla el niño y el padre me dice Luego se me broma, dice que cosí yo, padre Mira lo que me encontré 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 ¡Ay! La medallita de la Virgen María en Cantabrano Ajá Bueno, 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 bueno Y ojalá que no llueva Ojalá que no Y si llueve Nos mojamos, señores, nos mojamos ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vájala, Salvador! ¡Vájala, Salvador! ¡Ah! Aquí le traigo a los señores Aquí le traigo a mi hermano Esta cumbia que es sabrosa Todo el que la baila goza Esta cumbia que te brito A los grandes y a los chicos Esta cumbia que resuena Y te hace olvidar las penas Le pongo un sabor a cumbia Pa' que goces a mi siste Y lo pongas un porquesta Pa' que bailen los guanacos Esto se baila, mi hermano Como la vela en la mano Y lo pongas un porquesta Y solo se baila, mi hermano Como la vela en la mano Y solo se baila, mi hermano Como la vela en la mano Y solo se baila, mi hermano Como la vela en la mano Y solo se baila, mi hermano Como la vela en la mano Y solo se baila, mi hermano Como la vela en la mano Y solo se baila, mi hermano Como la vela en la mano Arriba y salvador, señores Arriba Aquí le traigo, señores Aquí le traigo, mi hermano Es esta cumbia que salosa Todo el que la baila goza Es esta cumbia que dedico A los grandes y a los chicos Es esta cumbia que les suena Y que se olvidaron las pegas Y con con sabor a cumbia Pa' que goce San Vicente Y lo pongas un porquesta Pa' que baile en los guanacos Esto se baila, mi hermano Como la vela en la mano Esto se baila, mi hermano Como la vela en la mano Esto se baila, mi hermano Como la vela en la mano De parte De licenciado Mano Durante Señora Vicente Reciban un cordial saludo Seguimos Y ahora lo canta mi compañera Con ese entrenador sabor Con la mano arriba Ciencias de la Sebastian Hey, 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 hey Hey, 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 heyntin' Algo que me mueve, un ritmo Y mientras bailas Come, todos a pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila Esa cumbia, mueve Mueve la cintura, todos Las manos en alto, invita Y tengo la cumbia Baila, baila Esa cumbia un ritmo Ritmo sin igual, madre Se queda sentado Todos, vamos a bailar Siento algo que me mueve Y un ritmo que me hace bailar Come, todos a pareja Todos, vamos a gozar Baila, baila Esa cumbia, mueve Mueve la cintura, todos Las manos en alto, invita Y tengo la cumbia Hey, 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 hey Amigo, hey, hey, hey Baila Baila